Muchas gracias por acompañarnos con las noticias, que tengo una excelente tarde. Los dejo con Lady Guillén y Dilo Fuerte. Nos vemos. Dilo Fuerte. Dilo Fuerte. Yo la he visto ayer a mi hija. La impotencia que siento es única. Nada de que 20, 25, yo quiero cadena perpetua para ese hombre. La impotencia que siento es única. Buenas tardes señores, de esta manera arrancamos nuestro programa y por fin, hoy día comenzamos nuestra mañana con la noticia de la captura del feminicida Sergio Tarache, quien quemó viva a Caterin Gómez. Ya la policía en Colombia fueron los primeros en anunciar e informar cómo habría sido esta captura de un momento a otro, ayer por la noche exactamente, con identificación de huellas de este feminicida. 24 días se cumplió el día de ayer y justo nosotros hablábamos del tema ayer y poníamos el aviso de la orden de captura y pedíamos que si alguien lo había visto lo denunciara. Pues después de 24 días señores, después de 24 días, este feminicida llamado Sergio Tarache Parras fue capturado en Colombia y es algo que muchos nos veníamos diciendo y veníamos nosotros hablando del tema de que era posible que este feminicida ya habría salido del país y efectivamente fue de esa manera. Tuvo 6 días para poder escapar antes de que el Ministerio del Interior pueda determinar la orden de captura internacional. Estos 6 días que le sirvieron a este feminicida para escapar, para huir hacia Colombia, cruzando la frontera, lo que la policía de Colombia ha informado es que identificaron a este sujeto por las huellas y de esa manera pudieron capturarlo. Pero en unos minutos, más adelante, tendremos la versión en exclusiva de la policía de Colombia quien nos hablará de cómo fue la captura, qué pasó realmente en Colombia para capturar a este feminicida que por fin está en las manos de la policía colombiana y que ya la policía de nuestro país, la Policía Nacional, está tramitando con celeridad que puedan traerlo hacia el Perú para que sea juzgado y tenga todo el peso de la ley. Señores, acuérdense que un viernes a las 9 de la mañana falleció Catherine después de 6 días de agonía, después de 6 días de luchar por su vida, su madre incansablemente pidiendo justicia y pidiendo que ubiquen a esta feminicida. Pues por fin, por fin, señores, por fin esta madre de familia puede tener un poco de tranquilidad. ¿Y por qué digo un poco de tranquilidad? Porque todavía falta un camino largo por continuar en un proceso judicial que imagino el sistema judicial de nuestro país ya debe de tenerlo con una sanción justa y con todo el peso de la ley para que el alma de Catherine pueda descansar en paz y para que este sujeto nunca más vuelva a salir a las calles y nunca más vuelva a hacer tremendo daño tal y como se lo hicieron a Catherine. Estoy con la madre de Catherine Gómez, con la señora Cindy Macharé, madre de Catherine, quien está con nosotros en nuestro ser para poder contarnos su sentir y contarnos también qué va a pasar en adelante ahora con la extradición o con lo que tiene que suceder apenas pise nuestro país este feminicida y qué es lo que ella exige apenas se haga proceso en el Perú. Buenas tardes, señora Cindy. Buenas tardes, Lady. 24 días, señora Cindy, de mucho dolor.